Buena gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, por donde sea que nos vean Todos felices, todos contentos, todos bon, todos legal Y un día más, en esto que se llama en boca del fútbol Info del Ceneice, de la selección argentina, del fútbol argentino y algo más Pura info del Ceneice hoy, pero mañana y después va a haber otras cosas Pero vamos a las noticias de hoy, que nos ha dejado el día jueves 21, comienzo del verano Y empezamos con tres noticias de los tres arqueros de boca, uno por cada uno El primero, Javier García está analizando retirarse como jugador profesional Y sumarse al equipo de Galloso para ser uno más del aglomerado de entrenadores de arquero De ser así, y ante igual la duda de que si se retira o no, porque todavía no es oficial Si lo dice lo va a decir él Pero Boca ya tiene decidido que para el 2024 el suplente de Chiquito Romero Sea Leandro Gray, el pibe que este año en la rayera la rompió Que ya está demostrando que quiere ya llegar a estar a tener más minutos en primera Y que ya había debutado en su momento en esa Copa Libertadores del año pasado Puede ya ser el suplente de Chiquito Romero Así que Gray, con ahora, pensando en el Preolímpico Sub-23 Va a hacer el recambio de Romero Que por cierto, nos preguntamos todos ¿Qué estaba haciendo Sergio Chiquito Romero en gran hermano? De panelista, invitado de lujo, lo alabanon todos Como que, después de haber escuchado a Santiago de Moe Diciendo, ay, son de Chacarita porque le dieron la remera Porque era el único que tenían A ver a Chiquito Romero y sentó Y preguntándonos, ¿qué hace? Pero bueno, esa fue una de las perlitas de ayer Que bueno, aunque no tenía nada que ver con Boca Fue algo Loco Y pensando en el mercado de pases ¿Puede ser que Valdés tenga un pie Fuera de Boca? Por lo que se dice Libertad de Paraguay Que es uno de los equipos que va a jugar al Libertadores 20-24 Que hay que contar con él Y por ahí, la idea del paraguayo Le puede seducir volver a su tierra natal Y jugarla Valdés llegó a principios de año Y va a correr muy detrás Así que veremos qué es lo que pasa Y pensando en eso Y pensando por ese lado Que si posiblemente se vaya a Valdés Libera un cupo de extranjero Boca Miró Del otro lado del río La Plata A un jugador uruguayo Más precisamente de Liverpool Federico Pereira Central de 23 años Está en carpeta Para sumarse al cruz de Eise Pero no solamente Boca se tiene que preocupar Sino que Toluca también lo sigue Así que Al uruguayo de 23 años Le puede venir un futuro enorme Ojo con eso Y para finalizar todo esto Hay negociaciones avanzadas Entre Boca Y Unión Por Kevin Zenón Así que De ser así Puede ser que Sea uno de los primeros Refuerzos De cara a este A este 2024 Van a pelar A la voluntad de Unión Para saber Qué puede pasar Pero Parece que entre Unión Y Boca Está todo más que bien Habría que negociar Con el jugador Y ver qué es lo que pasa Pero por lo visto Lo que se dice En negociaciones avanzadas Mañana Trofeo Campeones Rosado Central River Así que Va a ver una infoprega De todo eso Así que Sin más que decir Me despido Pase a lindo Pase a la bien Buena vida Buena vibra Que Dios lo bendiga Feliz comienzo de verano Para todos Acá en la costa Que se vio como nunca El turismo Y si Dios quiere Mañana seguimos Con más información De fútbol argentino Acá en donde Si no En Boca de fútbol Saludos Abrazos Besos Y cuídense Chao Chao